¿Quieres saber de los AVERREAL que son fabricados aquí en los Estados Unidos y que están buscando información? Pues bien, comenzamos! Hola, hola pescadores! Me he visto en muchos reviews que he buscado en internet sobre este carrete del AVERREAL y muchos suscriptores que me han escrito de qué carrete utilizo, de qué marca, qué dimensiones tiene, qué nylon le pongo... Entonces, como me he visto, he buscado información y dije, bueno, déjenme hacer este video ya que mucha gente va a ayudar porque mucha gente está buscando, haciendo comparación entre los AVERREAL que son fabricados aquí en los Estados Unidos, en este caso, llevan por la generación 6 de acero de aluminio marino que le ponen desgrado de dureza para que, evidentemente, la sal no lo penetre y tenga muy buena calidad en cuanto a duración. He visto muchas comparativas, entonces, sé que mucha gente, porque tiene precios muy competitivos que comparan con el casi siempre conocido como el Pen, o con la Chimano, o con otras marcas de carretes que la gente busca, que en dependencia, este tipo de carrete, que es el AVERREAL LEVER DRAG, que evidentemente son carretes convencionales, la gente está buscando, porque está buscando la cherna, está buscando el grouper, está buscando... el Jackrabill bien grande, está buscando la palometa, está buscando el TAPON, o el SAUVALO, está buscando especies bien grandes, está buscando los tiburones, que también lo puedes coger con ellos, o sea, está buscando especies grandes, entonces, dice, ok, déjame chequear, te traigo y te enseño el mío, ya que este, este es mi carrete, o sea, el AVERREAL, el MXL 5.8, este es el que tengo yo, que no tiene control magnético, entonces, este es el freno, para que ven, así está puesto, FULL DRAG, con freno completo, ya que ahí se divide en B, que ahí está libre, o sea, aquí está free, el carrete sale free, en B, que ahí queda un poquito de, ¿ves? la tensión, STRIKE, que es cuando el freno ya está puesto ya, sale un poco, y aquí en FULL, ¿ves? ve que sale con más trabajo, entonces, ahí es donde siempre, y el freno que siempre, como ven, yo no lo torso mucho, ¿sabes? no lo aprieto mucho, lo dejo bastante libre, entonces, quería que vieran, que ese es el que tengo yo, es el MXL de la versión 1, ya, que te voy a explicar, primero, las medidas que tengo puesto acá, mono, brain, eso es lo que significa la M, eso significa la B, una yarda aproximadamente 0.914 metros, evidentemente, por favor, estos números que les voy a dar, lo multiplican, ya que este video está hecho para los Estados Unidos, y para América Latina, entonces, lo he tratado para poderlo hacer en español, ya que sé que estos carretos son muy buenos, y hay poca información en español, por eso es la razón que lo estoy haciendo, entonces, por favor, no se me pongan bravo, lo multiplican, ya que sería muy fácil, si no tendría que hacer dos pizarras de estas medidas, entonces, les digo, nada, el valor que te va a dar, lo multiplicas por 0.914, que te voy a estar recordando en el video, y nada, vas a saber qué distancia el metro hace falta, lo montaste, y ya de forma, uno compra la bobina, pero va a saber qué cantidad, dice, bueno, una bobina, por ejemplo, el small, que es más pequeño que el que tengo yo, dice, bueno, el mono brain, 15 libras, son 250, si la bobinita dice, bueno, la bobina viene por 300, me va a sobrar nylon, o si dice, bueno, quiero la bobina, pero paga dos veces, compras entonces, 500 taques al salto, compraría 600, unas 600 yardas, y dice, bueno, ok, yo sé que, y así viene, porque muchos de los carretitos vienen y te dicen las yardas con los metros, ya tú sabes que, lo multiplicas, sabes la cantidad, y dice, bueno, para que me dé paga dos veces, cuando se acabe la línea, entonces, esa es la razón, entonces, empezamos, este, el Haber Reel, son carretes hechos aquí en los Estados Unidos, los componentes que tienen son muy buenos, el gear, o el mecanismo dentro, como que funciona, son, sabes, tienen una calidad muy buena, muchos son de acero, de acero, de stainless steel, otros son de bronce, sabes, todos los mecanismos que tiene por dentro, son muy, pero muy, muy buenos, todos, sabes, todos, pues, los rodamientos, todos los piñoncitos, la calidad es muy buena, está diseñada para darle un fuego terrible, siempre, como siempre digo, hay que darle mantenimiento, entonces, te vas a encontrar, estos carretes se dividen en, el small, el medium, el large, heavy, y está el extra heavy, que no lo puse acá por un carretes muy grande, y por lo general, el que busca esta información está sobre el small, el medium, el large y el heavy, que con esto te da más que suficiente, desde pescar, pescado, sabes, desde orilla, hasta pescar tiburones, o pescar peto, guajo, coronado, surfish, you know, sabes, pescar tiburones, te da para todo, este, el small, tiene la variante G1, que es la que tengo yo, en mi caso es el MXL, es el que tengo, pero el small sería la versión un poco más pequeña, que ese, que te vas a encontrar, si estás buscando, vas a ver que te va a aparecer la S, es small, la X, que ves que todo es común, y aquí puede ser que te encuentres una letra que sea una L o una J, entonces, la J es la bobina que es un poco más estrecha, y la L es que es más larga, es large, el que tengo yo es un MXL, o sea, voy seguro estas letras aquí, te estoy explicando paso a paso, para que sepas deducir que es una cosa, que es la otra, porque he visto que hay poca información, entonces, lo G1, que es la primera versión, que es la que tengo yo, viene con el, con un sistema de que no, no tiene control magnético, el control magnético va por un costado, que es lo que tú lo vas regulando, les voy a mostrar, que este no lo traes, que es la primera versión, iría aquí, el control magnético iría aquí, y que esa velocidad tú la vas a poner, y la vas a poder regular, en dependencia de lo que necesites, entonces, ese, esta versión del small, que es un poco más pequeño que este, lo que trae, tiene las dos opciones, uno, de que trae el, la, el control magnético, o no, también tienes la versión, que es el caso mío, que este mío es una sola velocidad, pero también vienen, que vienen con dos velocidades, que es el caso de Raptor, sabes, que ya vienen ya, con dos velocidades, que es la palanquita, lo que aprieta es un botón, y automáticamente, están trabajando velocidades, pegaste, normalmente lo utilizan para hacer jigging, pegaste la pieza, aquí, aprietas, y cambiaste la primera velocidad, entonces, ya estás más lento, porque lo que tú necesitas es fuerza, y la velocidad ya, en esos momentos no te hace falta, entonces, el mono, como decía, mono brain, tiene unas, de 15 libras, aproximadamente son unas 250, y de 20 son 175, en caso del, del, este es el mono finamento, en caso del brain, que es la B, esta como está viendo la A, de 20 libras, serían 350, y de 50 serían 230 yardas, esas yardas las va a multiplicar, dice, bueno, que hay 50 libras, y tiene, cabe 230 yardas, la multiplicas por 0,9, y eso te va a dar, que cantidad de metros, lo que tú necesitas, entonces, ya tienes esto creado, esta, dice, bueno, ok, esto fue lo que pasó en la primera sesión, que es la versión más, más pequeña, para todos igual, tanto versión 1, que es la que tengo yo, y te voy a explicar por qué tengo la versión 1, está la versión 2, y está el Raptor, que es, le cabe la misma capacidad de nylon, le caben igual, lo que, esa diferencia que está, evidentemente, la, en la G2, eh, trajo esta diferencia, que como ven, 9, es el, es el, el strike, que es el freno regular, y 14 en full strike, que es la versión 2, aumentaron en freno, que llega a de 13, de 9 pasó a 13, y de 14 pasó a 20 libras, esto se llama en libras, entonces, esta versión 2, sigue teniendo el control magnético, que ya dejaron de, puede ser que te encuentres alguno, pero lo que vi en todos los reviews, es que tenían todo, era, el control magnético, y tenían las dos velocidades, y, en el caso del Raptor, que ya viene ya solamente con dos velocidades, no viene la opción de uno y del otro, ya, el Raptor, es de dos, pues está diseñado para hacer jigging, solamente, entonces, lo aprietas la palanca, y cambiaste el sentido, viene con 17 a 26, 17 es en strike, y full strike, que sería el freno completo, 26 libras, eso es, vaya, como yo iba para sacar, quien está de abajo, lo que pasa, muchas veces, si no pones una buena línea, un buen renal, un buen quita vueltas, lo que lo explota, porque no puede ser, porque eso es, esto tranca, y no suelta, la otra versión, que es la que tengo, la que has visto, este es el MXL, que tengo yo, como decía, está M, es medium, X es la versión MX, que tiene 5.8, en el caso del mío, que es el large, entonces, que es la vuelta que le da la palanca, cuantas veces pasa, y recoge, mientras la, una vuelta completa, sería 5.8 vueltas de una, 5.8 vueltas da la bobina, entonces, en el caso del monofilamento, de 15 libras, son 3.40, y el 25 libras, son 2.70, ya, la multiplica el recuerdo, desde por acá, y vas a tenerlo, freno igual, de 9 strike, 14 libras, en la versión 2, ya vienen ya, con las dos velocidades, con control magnético, de 13 libras de freno, ve, de 9 pasa a 13, y de 14, pasó a 20 en full strike, en el caso del reactor de, el MX, que es el carrete mediano, porque estamos hablando por tamaño, porque en el pen, se va diciendo, por ejemplo, que es el que más, o sea, mucha gente conoce, son por números, esos 4.500, 5.500, 6.500, 7.500, esos números significan tamaño, en este caso es, small, medium, large, heavy, y extra heavy, o sea, que el tamaño va aumentando, independencia de esta letra, para que tengas una idea, el medio, es un medio, es medio, es el carrete medio, o sea, es el carrete típico medio, que sirve para una cosa, o para la otra, o sea, está en, como digo, en un término medio, y acá, como te decía, las velocidades, que tiene uno, o sea, evidentemente, él es este, ya en el Raptor, ya tiene 21 en strike, o sea, que es el primer paso de freno, y a full completo, es 31, como te decía, pero tienes que tener, una pieza muy grande, una cosa así, y todo tiene que estar muy, pero muy heavy, porque te lo revienta, entonces, lo otro, pasamos al large, en el large, tienes, en el mono, le cabe de 30 libras, son 350 y alta, la multiplicas por 0.914, y de 50 libras, 220 y alta, en el caso del brain, tienes de 50, le cabe en 1000, y de 80, le cabe en 520, aquí, como están viendo, en la primera generación, ya tiene ya 15, aumentó, porque ya, ya un carrete más grande, está buscando piezas más grandes, está buscando un peto, un guajo, con esto lo puedes coger también, igual, pero está buscando, tiene más capacidad de nylon, así que, todas las piezas adentro, evidentemente son más grandes, y son más, con más fuerza, y puedes coger lo que venga, entonces, de 15 a 20 libras, en el caso de Full Strike completo, la versión 2 de este carrete, lo que pasó, fue de esta versión, que es más grande, de 15 a 20 libras, contó a 21, y de 20, llegó a 28 libras, y tiene, como decía, dos velocidades, control magnético, y en el caso del Raptor, de LMX, que es el que decía, que es el que está diseñado para hacer jigging, está diseñado para meterle una velocidad, porque está buscando tunas muy grandes, está buscando piezas, pero muy grandes, o sea, necesitas velocidad, pero también necesitas capacidad de nylon, por eso es que crearon este carrete, entonces, aquí, de 28 en strike, 38 libras, eso es un animalaje, 38 libras, en el freno completo, entonces, ya la última versión, o la antepenúltima, perdón, porque la extra heavy no la puse acá, que es la heavy, que sería, HX, te pueden encontrar, como te digo, HXL, que sería la larga, la large, que es la más grande, y la HXJ, que es un poquito, la ovina un poco más pequeña, pero igual, es un monstruo, una cosa grande, y igual, todos estos materiales, te voy a decir que te lo encuentres de diferentes colores, pero todo es lo mismo, estás hablando, todos tienen diferentes colores, el que tengo yo, como ves, es aluminio completo, todo es aluminio completo, el color, todo es material, los componentes, es muy duradero, muy bueno, que ves la manilla, como, sabes, es muy cómodo, a la hora a la hora, todo es material, sabes, todo es, o lo que no está en el estilo, es de aluminio, grado 5, esta versión es grado 5, de, contra el salitre, ya las, las otras versiones, como es esta, la versión 2, y yo aclarato, ya viene con, con el T6, sabes, viene con un grado súper, mientras va pasando esta compañía, lo que va haciendo, que va pasando los años, le va superando, o sea, le va poniendo mejores componentes, y sabes, que eso es lo bueno, así más pasa con las demás marcas, pues la competencia, que mientras más competencias, hace que el cliente tenga mejores productos, eso es lo bueno, entonces, acá, como ya te hablé, tengo el Small, Medium, Large, Heavy, la versión 1, que por qué tengo la versión 1, porque como te decía, en el puente, yo simplemente, la corriente está, lo suelto, se va, no tengo que estar preocupándome, de que es tener que estar lanzándolo, hay gente que sí, por ejemplo, en Dania, se utiliza mucho, ponerle un plomo pesado, ponerle el nylon, y lanzarlo, entonces a ellos necesitan, si quieren buscar que sea de control magnético, es bien importante, si vas a estar lanzando tu carrete, barra allá bien lejos, necesita que tenga control magnético, porque en dependencia de la posición que tenga, en dependencia si le estás tirando con satina, si estás tirando con chicharro, si estás tirando con un ronco vivo, o sea, todos esos pesos van a hacer que cuando tú tires ese control, lo que hace es que se pega a la bobina, y va a hacer que cuando caiga, no se forme ese enredillo, que se va a formar en la bobina, por eso eso es bien importante, tenerlo eso, o sea, chequearlo, ya que es un detalle que parece bobería, pero mucha gente después vuelve los carretes por eso, entonces tienes que chequearte, que si lo quieres para lanzarlo, bien lejos, que tenga control magnético, la versión 2, muy buena, y la otra ventaja que tiene la versión 2, es que estás aumentándole, sí, evidentemente todas las mejoras, va a costar más dinero, en la versión 2, lo que va a pasar es, que vas a tener más freno, y tienes esto, el control magnético, te puede encontrar también en la versión 1, que viene con el control magnético, lo que va a tener menos drag, o sea, menos freno en el carrete, y el Raptor, si lo quieres, pero te digo, es para alguien, eso es para que lo haga allí, porque para estar pasando rapalita y eso, la gente, prefiero comprarme un carrete de spinning, y no un carrete convencional, o simplemente te compras el carrete convencional, un SX, el Raptor tiene velocidad, el freno tiene 26 libras, lo lanzaste, y nada, lo estás pasando, o, si no, una spinning que es un poco más rápido, eso en dependencia, como ustedes saben, porque hay gente que utiliza toda su vida, utiliza ese tipo de carrete, y le parece bien. Resumiendo amigos, sé que me extendí un poco, pero es que, es mucha información, y la estoy tratando de abreviar, estás buscando un carrete para la orilla, estás buscando un carrete, para embote, pero que no necesita esa capacidad, porque al final, por ejemplo, el Smoke con el Brain, en el bote es lo ideal, un carrete pequeño, con un 20 libras, o hasta un 50 son 230, lo que no puedes estar en mucha agua, por eso, puedes irte con lo que me gustó a mí, del Medium es por eso, ya que con el Brain, de un 30 libras, te está buscando unas 970 yardas, o con un 40, son 800 yardas, distancia suficiente, si hay para abajo, que te salga una pieza grande, por eso te digo, recomiendo mucho el Medium, y la versión 2, ya que tiene buen freno, o si no, el Raptor, que tiene la velocidad, le quitas la velocidad, si no te interesa, porque estás pescando, estás pescando regular, lo sigue con la velocidad suave, un momento determinado, así te va a pasar algo, estás viendo no sé qué, bum, le engancha la velocidad, y te va a aumentar, pero evidentemente, todo esto cuesta dinero, todas estas cosas, entonces, el Large, ya está montado en bote, o está persiguiendo los tiburones grandes, yo con el Medium, perfectamente pues con un tiburón, sabes, o un Tape, que es un Sao, pero con el Large, tienes la tranquilidad, que como tiene mayor capacidad de nylon, no va a estar asustado, no va a estar asustado, que salga, que aquí hay para responder, que eso es el caso del Large, que te va a pasar eso, o en el Media, le bajas la capacidad de nylon, y puede ser, pones un 25, son 270, o pones un Brain, un D40, lo que en el puente, no te recomiendo por el tema, no recomiendo el Brain, por el tema de que las piedras, y en caso de las columnas, que si lo toca, ahí se acabó, y en el caso del monofilamento, sí, yo tengo puesto montado que es un 30, y a mí, sabes, en caso del mío, que evidentemente carga unos 200 y algo, y te digo, hasta ahora, lo que ya me ha fusilado, sabes, porque, el carrete responde, la baja responde, y me ha fusilado, que se yo, 50, 60, 70 pies, puede ser que me saque un Sao, una pieza muy grande, o un tiburón muy grande, y no le voy más nunca a la línea, pero ese es el riesgo, si no quieres estar con riesgo, ni susto, vete con LX, la versión más grande, tiene como estás viendo, mayor capacidad, de un monoprain, de un 40 libras, son 300 yerdas, que lo multiplicas por 0.914, y en caso de lo que les va a la metro, y tienes un freno de unos 15, y full en 20 libras, así que, sabes, por eso te digo, puedes jugar con eso, en caso del heavy, ya estás buscando esos tiburones, piezas bien grandes, bien pesadas, para poder trabajar, y por eso estás buscando capacidad, de, y ahí, ahí, si no te casas, ahí no te hace falta, si estás buscando de afuera, si necesitas las dos velocidades, porque estás buscando tú, una que se yo, para hacerlo, pero si no, con una sola velocidad, tú resuelves, porque al final, es un carrete que tú, pones libre, sueltas la carne para abajo, o, o es de arrastre, vas soltándole en el bote, vamos, vamos, y cuando sale la pieza, vamos, que el quito yo, se los recomiendo, porque son carretes muy buenos, esto, a mí, ellos no me han pagado nada, esta compañía, al día de hoy, que van al vídeo, a mí no me ha pagado un centavo, por esto, simplemente estoy viendo que muchos suscriptores, me han pedido, comentado, Raúl, mira que carrete este que tiene, y le he hablado, y he visto que hay poca información en español, por eso es la razón de que hago el vídeo, para que, ayudar un poco a la gente, puedan entender, y, un dato importante, porque si, bueno Raúl, esto, el lever drag, que bueno, a cogerlo acá, es, el freno, pero por niveles, ya que, esta versión, que es la versión 1, ve, que tú le vas poniendo, se lo vas nivelando, ve, que caen diferentes posiciones, ya la versión 2, tiene acá, como especie de un, de un, metal, y se regula, más suave, aquí, como pueden ver, son pasos, ve, ve, como haciendo el carrete, ve, son pasos, en la otra versión, ya, es un metal, que se regula, con otra, de otra manera, siempre igual, porque es el lever drag, y en otro vídeo, lo que yo haré, si en caso que le guste, este tipo de información que estoy haciendo, es el, el de estrella, el, el freno de estrella, que es otra manera, igual, lo tienen ellos, lo, lo, la marca V, y también lo puede regular, como, lo más común, que la gente lo conoce, por los PEN, que es lo que, la marca más comercial, que lo logran ver, entonces, ve, ve, ve mucho a esa estrella, y dice, bueno, esto que significa, bueno, el lever drag es eso, de la forma que, la posición de, que le van a poner el freno, y el otro es por la estrella, que el Salvador Manera, que también, esta compañía V, que es norteamericana, eh, los tiene, y te digo, me ha gustado mucho, por los materiales que tiene adentro, que es lo que siempre uno busca, para que te dure toda la vida, y como digo, y seis meses más, yo tengo otro vídeo que vamos a hacer pronto, de otro tipo de marca, de carretes, que me han durado mucho, entonces, yo siempre me gusta mi criterio, de la experiencia vivida por mí, y para que tenga una, o sea, una forma, otro punto de ver, porque, están buscando este carrete, toda la información en inglés, tal vez no es completa, te metes a la página, y no encuentres, bueno, esto que significa, esto no, y cuando lo compras, no, esto no es lo que yo quería, entonces, aquí, yo estoy dando, que puedes dar, como digo, darle una pausa al vídeo, y, y anotar las medidas y las cosas que quieres, por eso, trato de hacer lo más grandecito posible, para que puedas ver, chequear, sé que el vídeo es largo, extenso, hablo mucho, pero es que hay mucha información, que trato, darte las, las mejores ideas, y las situaciones más comunes que pasan, bote, o estás de orilla, estás buscando, el small, te sirve, poniéndole bread, buscando un lugar que no haya tanta, que no haya mucha piedra, que es más abierto, puede funcionar perfecto, el medio, es para, como digo, te sirve en todas las canchas, buscándole una, una línea más bajita, o sea, o el diámetro que sea más bajito, te tiene mayor capacidad, como estás viendo, el large, ya eso es peso pesado ya, como digo yo, puedes jugar donde quiera, o sea, donde quiera que te tiene, tú sabes que eso es seguro, el que se cae ahí, va para el otro lado, y el heavy, ya es un carrete más pesado, pero te digo, estás buscando, por ejemplo, las palometas que te pesan 50, 60 libras, con tanto, con el medio lo puedes coger, con el large, pero el heavy, ya con el large, con el heavy, es para quitarte el problema de la mente, sabes que ahí, no hay casualidad, lo que se pese, una juguera muy grande, un grupper muy grande, un goliad que está buscando un goliad para darte la foto que se dio, con estos carretes, perfectamente lo puedes coger, y ahí, ves para acá, olvídate, no se van, te recomiendo ya en caso del goliad, si estás buscando el goliad, el large o el heavy, que ya es un carrete más componente, más fuerza, tiene más drag, que es más importante en esos tipos de peces, y nada amigos, eso, creo que les resumimos bastante bien, si les ha gustado el video, me van diciendo que otro tipo de marca quieren que haga, y estaré haciendo, los, sabes, comparativas y eso, para que también te ayude a buscar la información, y saber un poco de este tipo de carrete que, de que lo he probado, me ha encantado, y se los recomiendo a todo el mundo. Si te ha gustado el video, por favor dale like, compártelo en las redes sociales, y seguiré subiendo tips y recomendaciones, y videos como este, para que te sirvan a la hora a ti, de tomar una decisión, de comprar el carrete, tengas una idea, hacia por donde van las cosas, y tengas una idea, más gráfica, de a que capacidad tiene, que cabe esto, que cabe lo otro, entonces, te ayudará mucho, y dale, suscríbete, 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 que no muerde, y ahí va al canal, así que, muchas gracias. Gracias.